Mucho movimiento a lo largo de la calle 6 de marzo, decenas de familias recorren para comprar el muñeco que quemarán la noche del 31 de diciembre. Hay de todo, figuras de acción, personajes políticos, deportivos, personalidades que marcaron en 2018. Uno de los más pedidos este año es Freddie Mercury. Por la película que está de moja. Y la gente viene a tomarse bastantes fotografías con él. Sí, muchas fotos. También están vendiendo los más virales como el dinosaurio de Auxilio Medesmayo, que a todo lindo canal lo puso a bailar. Auxilio, me desmayo. Ya casi se acaba el año. Auxilio, me desmayo. Ya casi se acaba el año. Los precios de los monigotes van desde 25 dólares tamaño promedio hasta los más grandes 500 dólares. Sí, a 20, a 20 nomás, los gemelesitas que perdió. Pero también venden las escenas completas, como la película de Coco, Hollywood, King Kong. Estas escenas están aproximadamente en mil dólares. Son 14 cuadras de la calle 6 de marzo llena de arte. Definitivamente el atractivo que le da color a este fin de año está en el puerto principal. Catalina García, 24 horas.